La verdadera historia del SJ, 2022 a la actualidad, parte final, by Night Deat, bien, nos quedamos en que NR Divine por aparente sugerencia de Capitán Yamaha, quiso sacar del juego a Night Deat y hacerse con el puesto llegando a realizar ataques de brujería debido a la sed de poder por creerse mentor en justicia joven, entonces, MR Divine retorció las cosas y estuvo corriendo rumores a voces terminando con una supuesta intervención en la que Black Devil Merlion, y recién llegado Blade Dragon que no sería otro que el mismo Dark defender a Cowbranch. Todos querían obligarme a una junta extraña en la que decían que ser líder era muy cansado y que ya me salga del SJ, por lo que, estuvo mal hacer todo un puto chisme alrededor tachándome de demente, porque supuestamente mucha responsabilidad se carcome mi cordura. Sumado a que, recién había creado la primer cuenta de Tik Tok del SJ en la que MR Divine quiso hacer los honores de hacer un video el cual era un montaje de fotos mías con una canción. Simple y sencillamente me gustó ni más ni menos, y le pregunté por la canción para oírla completa, pero debido a la personalidad de MR Divine la cual es infjosea, que su función dominante es muy bien. De Smith, que le gusta sobrepensar las cosas con patrones, y debido a que no les obedecía retirarme y dejarles acceso se enojaron conmigo, porque por culpa de los rumores de MR Divine, desde entonces me tachan de loco o demente. Y para rematar, como dije, MR Divine sobrepensó las cosas demasiado yo solo le dije que bien video y ya, pero él se puso a buscar mensajes subliminales y significado a la canción y solo porque aparentemente la canción habla del síndrome del impostor y a mi me gustó esa canción, el pendejo nos asoció detectándome ese supuesto padecimiento mental, lo cual no es así. Y con ansia de destruir mentalmente y manipular MR Divine siempre, ha hecho cagadas y se esconde bajo las faldas de personajes ficticios, y cuando el desastre o incendio que causa lo alcanza solo se va y agarra a otro personaje para no hacerse responsable de sus mierdas. Entre sus personajes que más se escondía eran, Bob Mead, de RFru, Edward Kenway, etc. También proyectaba personajes en otras personas para manipular la realidad. Por ejemplo, me asocio con Michael de The Office, que sería otro personaje en el que se escondería. Más tarde MR Divine antes de unirse se la pasaba lagando al SJ por inbox. Para después, al aceptar los cumplidos y estar más cerca, nos apuñala por la espalda. El caballero nocturno ve de morir. La hoja te llama, Azrael. Te reconoce como único dueño. Embapa la hoja con su sangre. Acaba con Knight. Mátalo. No tenía por qué terminar así Divine Siempre tuviste elección De manera pasivo-agresiva De repente le daba por explotar Y decirle sus verdades a todos Paso en el SJ y en Justicia Joven Porque esa fachada de niño bueno era Porque no estaba siendo sincero Y él proyectaba actitudes suyas en los demás Para no aceptar sus defectos Como la demencia y maldad La cual no por apuntar a mí y gritarlo Eso no soy yo Este puto se mantuvo con perfil bajo Pero esperando los momentos más indicados Para hablar mal de mí Por ejemplo esta es una captura en la que Blade Dragon, Lobo y MR Divine Preguntaron por Eldman Y después de explicarles la situación Quise cerrar el tema con un comentario Que fomentara la hermandad debido a que estos tres Les gustan temas de soldados MR Divine Y los caballeros medievales o templarios el Jumper Y los del mismo nombre de Alo Lobo Y sus soldados de Call of Duty Dije, en obvia broma y sarcasmo Y si se sale de control Tengo a mis mejores hombres Y que podía salir mal Era la frase perfecta para la situación perfecta Solo que olvidé un detalle pequeñito Los tres estaban envidiosos y resentidos En el fondo los tres son ególatras victimistas Y el pendejo de MR Divine Aprovechó para proyectar sus deficiencias mentales Pero redireccionando el mal contra mí Diciendo que yo veo a los demás como objetos Para mis fines egoístas Este reverendo pendejo puso palabras en mi boca De por si los otros dos Se habían tomado a mal mi comentario Este puto término de rematar la gracia ¿Pero qué tal? ¿Criatista del infierno? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Aquí sonidos de Skye Para darles un nuevo informe Sobre... Sobre mi situación actual Como supervillano de la vida real En fin, este... Bueno, ¿qué es lo que les puedo contar? Es que, bueno, últimamente realmente Aparte de que me he sentido súper extraño Y sobre todo que... Ehm... Que pues... Bueno, sí, el chiste es que me he sentido muy raro últimamente Y todo eso ¡Ay, pues ya está! ¿Qué creen? Este, tengo el número de mi mayor enemigo No hay de ese Lo tengo Si quieren que lo publique Ustedes solamente quieren dármelo Y yo les publico el número telefónico de Skye Pero bueno, este... En fin, ahí los dejo Este, les espero que les vaya el tema Y nos vemos en el infierno Y tú quítate mal Y bien, como habrán visto El video que les acabo de poner Fue el detonante de que el Jumper y Lobo se asustaran y sintieran peligro Pero vamos a retroceder en el tiempo un poco para saber a qué se debe esto Como recordarán solo MR Divine y Golem Sabían de la misteriosa lesión que más adelante Descubriríamos que fue magia negra de MR Divine Y esto no lo hable en Discord Les pasé un WhatsApp a ellos dos Pues en esos años no se podía enviar notas de voz Como actualmente es posible Y al no poder mandar mensajes usaba audios de WhatsApp Y tiempo después MR Divine Pese a que Golem y yo le advertimos Que deje a Eldman en paz Pues su molestia ya había cesado MR Divine Necio fue a buscarlo Bajo la premisa de que lo iba a evangelizar Y lo iba a hacer bueno Y según las capturas de pantalla Que él envió eso parecía Pero todo era actuado Un puto teatro Y el bocón de Eldman lo dijo en un comentario Pero por su estupidez no le tome importancia Pero ahora veo que esa conversación fue falsa Como dije ese WhatsApp era provisional Y solo tenía a Golem y MR Divine como contacto Por lo que al tiempo Empezaron a llegar mensajes y llamadas de alguien Con la foto del canal del villano anónimo Que es el nuevo alias que empezó A usar por culpa de MR Divine Él reavivó su odio por el SJ Empezando una nueva serie de videos Y el último presumiendo que se había hecho con mi número Si no importa cuánta miel Te eche MR Divine al oído Aquí pueden ver claramente sus acciones A sabiendas de que el niño es risueño Baile hace cosquillas Neta no mames Divine Este puto expuso lo que él creyó Que era información personal mía Y de contactos y tan bueno es Porque hizo algo de este estilo Y a sabiendas del tipo con el que se metía Los hechos son hechos Lo que hizo ya fue y no lo podrá deshacer jamás Debido a la traición y cobardía De este pendejín Salió Eldman con este video Y posteriormente el dichoso mensaje Que me puso palabras en la boca Que jamás pensé ni dije yo Él lo dijo porque se estaba proyectando Llegó un miembro llamado Omar El cual fingía ser buen miembro Y ayudar contra la contaminación en Perú Pero su única intención era robarse miembros Para su grupo llamado Guardianes del Orden Más adelante se descubriría que MR Divine Estaba en contacto con ellos Para ese propósito a través de Facebook Por lo que un día Tratando de usar los dispositivos De miembros del SJ para minar criptomonedas Lo rechace Y confesó que realmente no le importaba Ayudar al planeta Sino reunir tanto dinero como pueda Dijo así también que su movimiento En su país tenía como requisito Para los voluntarios del movimiento Estar minando criptomonedas Él decía que eran alrededor de 100 a 200 miembros En Perú y para ser parte de Guardianes del Orden No había más requisito que ese Generarle dinero al jefe Realmente no le importaba Si hacían algo o no O si entraban o salían Nunca le importó la gente Pero se las daba de buena gente Hasta que un día Solamente preguntó Si estábamos a favor de la guerra Y obviamente no No lo estamos comenzó Un conflicto de Rusia Y Ucrania Punto en el mundo Por lo que Guardianes del Orden Hizo un cartel Que no aprobé Usando el logo del SJ El cual no autorice En una publicación Llamando a la población De CDMX Para manifestarse En la sede de Rusia En la ciudad Para movimientos de impacto O disturbios De los cuales No queríamos tener Nada que ver Pero él Omar de los Guardianes del Orden Nos involucró Por lo que lo mandé A la verga del grupo Y lo expulsé ¡Gracias!